Bueno, por primera vez en el Estado tenemos el Día Estatal de la Escoliosis y vamos a platicar con la directora operativa de la Asociación Civil Respalda, Blanca Larios Gutiérrez y el ortopedista y profesor del CUCS, Dr. Carlos Cuevas de Alba, para hablar precisamente sobre esta enfermedad. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Pues vamos viendo, doctor, ¿qué es la escoliosis? Buenos días, gracias por la invitación. La escoliosis es una deformidad de la columna en el plano frontal. Esto significa que todas las personas sanas, al estar de pie frente de ti, su columna tiene que ser totalmente recta. Y la escoliosis consiste en que la columna está desviada hacia un lado al estar viendo a la persona de frente. Eso es una enfermedad que la puede presentar de 3 a 5 de cada 100 personas. Y hay grados de severidad. Hay escoliosis leve, moderada y severa. Y lo más impactante es que no da ningún tipo de sintomatología. Las personas no tienen molestias. Incluso cuesta trabajo diagnosticarla por la familia porque no lo notan. Hasta que un día ven a su hijita, y digo hijita porque la mayoría de los pacientes con escoliosis son niñas, más o menos 7 niñas por un niño. La ven en traje de baño en la playa o algo. Y ah, mira, se ve un hombro más arriba que el otro. O se ve la espalda un poco desviada. Y es cuando los padres pueden tomar atención. Entonces nosotros estamos tratando de que hay una sensibilización, tanto en la población como en la población médica, para que los jóvenes, especialmente los adolescentes, sean evaluados de la espalda. Decimos los adolescentes porque la escoliosis más frecuente, 9 de cada 10 casos se presentan en la transición de la infancia a la adolescencia. ¿Hereditario? El factor hereditario participa, pero no en todos los casos. ¿Por qué edad de escoliosis? Conocemos casi todo menos por qué edad de escoliosis. De hecho, el apellido de la escoliosis se llama escoliosis idiopática. Y en medicina idiopática significa no sabemos por qué. ¿Y se confunde con una mala postura? Se confunde mucho con una mala postura. ¿Cuándo se identifica que no es mala postura? Bueno, después de una buena exploración física, los pacientes que tienen mala postura tienden a tener sifosis. No quiero confundir a tu auditorio. La sifosis es una deformidad en el plano frontal, que lo que todos los papás dicen está jorobadito. O sea, que están los niños así. Lo cual ahorita es una epidemia por las tabletas y los celulares. ¿Verdad? No, no. Estamos adquiriendo nuevas formas de... Nuevas enfermedades. ...de hervirnos. Y lo vemos normal, ¿verdad? Pues, así nomás con un tip informativo muy simple. Si usáramos el celular frente de la cara, nuestra cabeza pesa aproximadamente 5 kilos. Si bajamos la cabeza y vemos el celular aquí, por la posición que está la cabeza respecto a la columna anda como en 25 kilos. Pues, toda esta información y la conciencia que tenemos que tener sobre esta enfermedad la están ustedes tratando de distribuir, de informarse y de conocer todavía más para que se escuche y se vea a través de la asociación civil respalda. Es correcto. Tenemos 12 años trabajando en dos objetos sociales principalmente, que es la parte asistencial, el apoyo a pacientes de bajos recursos, que requieren tratamientos para deformidades de columna, y la parte de educación e investigación, que tiene que ver con esta parte. Informar a la población, primero para detectarla a tiempo, para poderla tratar, para saber a qué especialista acudir. Yo creo que cuando tenemos información sobre lo que tenemos que hacer, pues es más fácil actuar adecuadamente. ¿La experiencia qué les dice? ¿Quién es quien no conoce, a quién no le interesa? ¿Qué nos está fallando? En todos los que tienen que ver con la enfermedad, o sea, el paciente, la familia, el médico, instituciones públicas también, de salud. Yo creo que las instituciones públicas la tratan y la atienden, pero creo que se encuentran rebasados, rebasados a la cantidad de casos que hay, a los costos enormes para atender una cirugía de columna, los costos son altísimos. Estamos hablando que en medicina particular, una cirugía de escoliosis anda sobre los 600 mil pesos y el millón y medio. Entonces, pues el acceso a estos tratamientos cuando no se tiene un seguro de gastos médicos mayores o el apoyo de una institución, no importa, pública, privada, de lo que sea, pues es muy difícil y se reduce a un número muy pequeño de pacientes que pudieran llegar a tratarse de manera particular. Entonces, sí, lo que queremos es primero detectar, que se pueda detectar la escoliosis a tiempo, que se sepa qué hacer, encontrar mejores soluciones para que los niños tengan acceso a sus tratamientos y que se acerquen a tratamientos adecuados, porque de repente van con el sobador o de repente van con el acupunturista y de repente no es el tratamiento adecuado para estos niños. Que pudiera haber alternativas, pero no es el adecuado o el definitivo y se deja pasar el tiempo. Doctor, mientras más tiempo pase, ¿es más difícil regresarle el bienestar al paciente? Definitivamente. Como casi todas las enfermedades, el diagnóstico temprano habla de un pronóstico favorable. La escoliosis que se detecta a tiempo puede ser manejada modificando hábitos de vida, mejorando la calidad muscular de los niños, poniendo a los niños a trabajar en un ejercicio regular. En el caso necesario se les ponen corsé ortopédicos, que son pues como unas fajas pero rígidas para sostener a la columna. Y estos funcionan siempre y cuando se inician en el momento adecuado. Pueden detener la enfermedad pero no corregirla. Cuando los niños llegan a un nivel de severidad importante, y esa importancia nosotros la manejamos en grados. Cuando la columna tiene sobre 50 grados de deformidad, el tratamiento es pues un tratamiento quirúrgico, que la cirugía por sí misma, implicando lo que es operar la columna, es una cirugía pues es delicada, es de riesgo, es costosa y tiene sus complicaciones. Entonces, lo mejor sería detectar la patología a tiempo y no llegar a los procedimientos quirúrgicos. Entonces hay que invitar a la población a acercarse a ustedes del 3 al 7 de julio. ¿Qué va a haber? El día 3 de julio tenemos un evento para el que invitamos a todo el auditorio. Es un evento donde va a haber ponencias de diferentes temas, todos con respecto a la escoliosis. Todos van a ser impartidos por médicos especialistas. Entonces, es una buena oportunidad para tener información adecuada sobre lo que es, sobre los tratamientos, sobre la detección. Que la detección pueden hacerse pruebas muy simples, como lo comentaba el doctor, para por lo menos saber, bueno, ya hay un problema y hay que ver, acudir con el especialista. Entonces, este evento se va a llevar a cabo en el auditorio de la Universidad de Guadalajara de Ciencias de la Salud. Va a ser a las 11 de la mañana y pues está todo el público invitado. ¿Nos puede decir dónde se encuentra el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG? Sí, hay una sensibilización muy importante por parte del maestro Jaime Andrade Villanueva, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para fomentar, fomentar la exploración de la espalda, tanto en el gremio médico como en el público en general, tal como lo comentan, para que se detecte la enfermedad de tiempo. El Centro Universitario tiene un auditorio muy grande, que es el Auditorio Roberto Mendióla Horta, en la calle Sierra Morena, junto a las instalaciones del Centro Universitario de la Salud, anexo al Centro Universitario. Muy bien, ¿de qué hora, qué hora? De 11 a 1 de la tarde. De 11 a 1 de la tarde. Próximo 3, el 4, 5, 6, 7. ¿Será la misma actividad? Vamos a tener cirugías de los niños que están dentro del programa de apoyo de respalda. Hay una donación de servicios médicos de parte de un equipo de cirujanos de columna y de parte del Hospital de Puerta de Hierro. Ahí se van a llevar a cabo las cirugías durante esta semana. Y el domingo vamos a tener un kiosco informativo en Chapultepec para dar información también sobre lo que es la escoliosis. Pues, ¿alguien que quiera saber más informes sobre, por ejemplo, la Fundación? ¿Tienen ustedes página de Internet, algún teléfono? Tenemos un blog de Facebook que el domicilio es R mayúscula E guión medio espalda en Facebook y la página de respalda es triple W respalda con doble E punto RG. ¿A cuántos chicos o chicas han ustedes podido ayudar en estos 10 años de la asociación civil? Hablando quirúrgicamente, tenemos 150 casos aproximadamente. Más casos que, bueno, no han sido quirúrgicos. Siempre hay niños que están en espera. Tenemos muchos pacientes en espera de poder ser apoyados. Pero nuestra limitación también tiene que ver con la parte de los recursos. ¿Qué porcentaje es con cirugía, qué porcentaje es sin cirugía de los casos que ustedes atienden? Híjole, esa parte más bien podría el doctor. Depende del diagnóstico. ¿De los casos que ya tienen registrados? ¿Cuántos han sido para cirugía? Probablemente se pueden manejar sin cirugía 8 o 9 de cada 10 casos. ¿Sin cirugía? Sin cirugía. Ah, es muy buena. Bastante buena, sí. Claro. Desafortunadamente cuando llegan los niños, pues por desconocimiento, hace ratito si haces una pregunta muy interesante. ¿Dónde está la falla? Yo creo que la falla es multifactorial. Porque en países que tienen una infraestructura médica más eficiente que México, tienen programas de detención temprana de escuelos en las escuelas. Son evaluados por personal paramédico, detectan una alteración en la columna y derivan al médico ortopedista. Entonces se detectan los niños a tiempo y los resultados son mejores. ¿Sería consejo, como paramos a nuestros hijos de repente y pintamos cuánto ha crecido, sería bueno pararlos contra pared también de frente y medir o poner una línea sobre el hombro para saber si están de manera regular en el mismo nivel? Lo ideal sería parar al niño, estar sentados atrás de ellos, doblarlos hacia el frente con su torso descubierto y hacer como que el niño se va a tocar las puntas de los pies. Una conchita. Entonces la espalda se ve perfectamente bien. Si está uno parado atrás de ellos, se puede apreciar la deformidad cuando la tienen, de una manera clarísima, aunque la deformidad no sea severa. Muy bien. ¿Verdad? Pues ahí está la recomendación. Ojalá evitemos los casos y que bueno, bueno, que ya tenemos este mes o este día estatal de la escoliosis. Así que doctor Carlos Cuevas de Alba, muchísimas gracias. Blanca Larios Gutiérrez, gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces es del próximo 3 al 7 de julio en el COX. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vámonos a la pausa. Recordamos el teléfono 3030-5307 y volvemos. Regresamos en breve a Revista Jalisco.